Por fin te encuentro, Ezio. ¿Por qué esto es tan serio? Es mi cumpleaños. ¿De verdad? Pues feliz cumpleaños. Es estupendo. No sé. Han pasado diez años desde que vi morir a mi padre y a mis hermanos. ¿Poder, diez años? Diez años dando caza a los culpables. Ahora estoy cerca del final, pero... Sigo sin entender por qué ocurrió aquello. Puede que no lo veas, Ezio, pero gracias a lo que has hecho aquí estamos mucho mejor. En fin. Mira esto. Te traigo un regalo de cumpleaños. Es la lista de embarque del Arsenal. Del día en que zarpó aquel barco. ¿El barco de Chipre? ¿En serio? ¿Sabes cuándo está previsto que vuelva? Mañana. Ezio. ¡Leonardo! ¿Cuándo has vuelto? Ahora mismo. Tengo que hablar contigo. Enseguida. Bueno. Que os divirtáis, chicos. Espero que sea importante. Lo es, te lo aseguro. Ven conmigo y no te separes. ¡Leonardo! ¿Qué pasa, Leonardo? Cuánto tiempo, eh. He estado estudiándolas. ¿Cómo no me di cuenta antes? Cuando las junté, vi que las marcas del dorso formaban una frase. Mirad. El profeta aparecerá cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante. ¿Profeta? Solo el profeta puede abrirlo. Dos fragmentos del edén. ¿De qué estás hablando? Ezio, ¿qué significa? Nos conocemos hace mucho, Leona. Y sé que puedo confiar en ti, más que en nadie. Mi tío Mario me dijo hace mucho tiempo que el Códice oculta una profecía que lleva a una antigua cripta en la que se esconde algo muy poderoso. Es increíble. Pero si les quitaste esas hojas a los barbarigos, puede que conozcan la existencia de la cripta. Mal asunto. Bien, mal asunto. ¿Y si esa es la razón por la que enviaron el barco a Chivre? Para encontrar el fragmento del Edén y traerlo de vuelta a Venecia. Cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante, el profeta aparecerá. Solo el profeta puede abrir la cripta. Dios mío. Cuando mi tío me habló del Códice, yo era un joven atolondrado y pensé que se trataba de fantasías de un viejo. Ahora lo comprendo. Joder. Las muertes de Mocénico, de los Medici, de mi padre y mis hermanos. Todo era parte de un plan para encontrar la cripta, el español. Roberto Borgia. Roberto no, Rodrigo. Joder, me lo he inventado completamente. Rodrigo Borgia, joder. Estaré allí para recibirlo. Buena suerte, Edson. Hostia, es tremendo Inmed me he pegado. No, 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 tú te quedas aquí. Sí, Rodrigo Borgia, joder, Rodrigo Borgia. Joder, un tremendo Inmed. Tremendo Inmed. Vale, eso de la carrera me interesa más bien poco. Tenemos el cofre a tope. Al margen de tener el cofre a tope tengo 37.900 encima. Así que lo que es el tema dinero ya es algo que no me preocupa. Vamos a volver... Bueno, vamos a volver, ¿no? No sé a dónde voy a ir. No sé a dónde tengo que ir, pero bueno, vamos a ir al punto de esa misión. Y lo que vamos a hacer es esperar el barco que llega de Chipre. Pero antes... Ah, pues iba a reparar la armadura. ¿Qué pasa? Que la armadura esta no se... No hace falta repararla, quizá. Igual es que no hace falta repararla, ¿eh? Vale, lo que es armadura lo tengo ya completo todo. Puedo comprar la maza y la maza de caballero. Lo que pasa es que si compro armas ahora, se va a quitar la que tengo encima. Y eso solo puedo cambiarlo en... Solo puedo cambiarlo en la Villa Auditore, así que... Pasando de momento. De momento me da a mí que pasando un poquito. Hola, chicas, ¿me dejáis pasar? Si no me dejáis, voy a pasar a la fuerza. ¿Por qué hay un guardia aquí? No, no quería saquearlo, pero vale, sí. Eh, medicina. Mira, pues he cogido medicina. Lo que quería era sacar el... El cofre que tiene mil. Mil florines. Bueno, ni tan mal. ¿Por dónde tengo que ir, tío? No veo el camino. Por aquí... Por aquí valdrá, supongo. O no. ¿De dónde tengo que ir? Está justo aquí arriba. Voy a ir por el agua. Voy a ir por el agua. Creo que va a ser lo más fácil. Dale, 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 dale. Dale, hecho. Y el punto de misión es... ¿Qué es en la muralla? Esperadé, ¿qué es en la muralla? Por favor, acudid lo más rápido posible. Eh, vamos a ver. Si es en la muralla tendré que encontrar alguna forma de subir. No, no, no lo tengo... No lo estoy viendo, eh. No lo estoy viendo claro esto. Eh, ¿tengo que subir? Está protegido por guardias. No, no, no me voy a partir el cuello, tranquilo. Vale, mira, voy a entrar. Igual es aquí dentro. Y no es en la muralla. Sí, sí, tiene pinta de que estaba yo haciendo el tonto, ¿verdad? Y es aquí abajo. No, no es aquí abajo. Pues sí, hay que subir. Sí, hay que subir, pero bueno, hay que subir desde aquí. No sé dónde estaba intentando subir yo antes. Eh, eh, eh. Vale, yo en esa escalera. Vale, ya está. Ahí, 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 ahí. Estás veniendo tú arriba muy rápido, eh. Tranquilo. Tranquilo, hijo, tranquilo. A ver, ¿te puedo saquear algo? Esto de saquear es algo que no hago, pero es que tampoco lo necesito, ¿no? Para coger cinco florines, pues, pues mira, pues... Me ahorro ese tiempo. ¿Tío Mario? ¿A dónde se lo llevan? ¿A quién espera? Todo le llega. Hazte con el cargamento del barco. Tengo que seguir a guardia este, ¿no? Sigue al mensajero. Sigue sin matarlo, ¿no? Simplemente sigue, ¿no? ¿No? Vale, sigámoslo. De repente echa a correr. Bueno, pues lo sigo. ¿Tengo que matarlo? Mantén la distancia. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo a la distancia. Tampoco parece este... Un tío muy avispado, ¿eh? Que no se ha girado ni una vez. Y voy justo detrás. Mira, justo aquí se ha parado. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde va el tío este? Uy, 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 uy. Ha subido muy rápido, ¿eh? Ha subido muy rápido esa barra, ¿eh? Voy a empezar a mezclarme con la gente que... No, la verdad es que el miedo no se expande porque el asesino no mata a civiles. Bueno, a ver, de vez en cuando mato a... A un jugular, pero... Pero ya no hay quien le aguante. Pero ya. Cuidado, cuidado que es ahí. Y es que ha echado a correr, ¿eh? Ha echado a correr, pero vamos. Que va a tope, que va a tope. Se ha parado ahí, ¿se va a girar? Se ha girado. Punto de control alcanzado, vale, me gusta eso. ¿Cómo que ha ido por él? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, vale, mira, por lo menos me ha hecho un punto de control justo ahí. ¿Qué? ¿Qué dice este? No sé, no sé qué dice. Vale, mira, el juego tiene pensado que tú vayas siguiéndole desde arriba. Pues desde arriba está lleno de guardia, vamos. Está como para seguirle. Mira, ha cogido una pluma. Vale, pues la verdad que sí que estaba preparado esto para ir desde arriba. Pero a mí me gusta seguir a pie de calle. Vale, vale, muévete rápido, muévete rápido. Lo perdemos de vista. Vale, vale, vamos por abajo. Vamos por abajo, está este a la carrera y no quiero perderlo. Desde arriba me voy a caer. Este que no venga, no vengas, no vengas, no vengas. ¿He avisado o no he avisado? ¿He avisado o no he avisado? No vengas, no vengas. Vale, ojo, ojo, cuidado. Ojo, cuidado, el tío este... Ha acelerado, ha metido el turbo, ha metido el turbo. Vale, 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 rápido, rápido, rápido. Por aquí, ¿no? Suéltate, suéltate. Joder, he hecho, joder. Vale. Tío, está acelerado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío, pero el tío este, ¿qué le pasa? Tío, ¿cuánto tiempo voy a tener que seguir al Notas este? Que no para de dar vueltas por aquí, por la ciudad. Que vamos, llevando el rato aquí siguiéndolo, eh. Oye, he hecho, he hecho, he hecho. A que lo pierdo. No sé, vamos a seguirlo. ¿Por qué no me queda otra, vaya? Pero este tío ya se está poniendo un poco pesado. De repente corre. De repente va de pie. Normal. Vale, bueno, podemos intentarlo. Podemos intentarlo. Ah, que tengo tiempo. Ah, espérate que voy con tiempo. Espérate que voy con tiempo. Vale, este que muera. Y tengo que ir... ¿A por quién? Joder, no he visto que estaba el arquero este de mierda aquí arriba, tío. O... Sí, es un arquero, ¿no? No sé. No he visto que estaba el arquero este de aquí arriba, joder. Estaba buscando al mensajero que parece que está ahí solo. Aislado. Y que sí, podría ir a matarlo sin problemas. Vamos a hacerlo otra vez. Matándolos arriba, claro. Sin que me vean. No lo he visto, tío. No lo he visto. No lo he visto. Detectado. ¿Detectado de qué? ¿De qué? Ay. Venga, tercer intento. Tercer intento en el que el juego va a seguir tocando los huevos porque tenemos ese guardia ahí. Venga, maravilloso. Por favor, me dejáis de tocar los huevos. Lo pido, lo pido, por favor. Lo pido, por favor. Allí nada. Allí nada que estás muerto. Y este de aquí, voy a ir andando. Ahora sí se ha dado la vuelta. Ahora sí se ha dado la vuelta. Ahora sí se ha dado la vuelta. También te digo, intentar matarlo con los arrojadizos es una gilipollez porque no matan de una. Así que... ¿Qué hago yo con ese señor? Pues supongo que me tendré que esperar. Me tendré que esperar a que se dé la vuelta y a pillarlo por algún sitio. O igual puedo subir por aquí. Chicas, dejadme pasar. Igual puedo subir desde aquí, ya está. Hola, buenas tardes. ¿Tú eres el que molesta? Pues ya no molestas. ¿Y ahora? ¿Y ahora nuestro amigo? Eh, no. No sé si tengo que bajar con las escaleras, eh. ¿Me puedo asesinar a tres aquí? Vale. Por lo visto, me... Han estado a punto de verme. Pero ya va a dar igual. Hostia, 7000 florines, eh. Sí, señor. Esto es muy importante. No salgas de la formación y haz las cosas bien. Por supuesto. Sigue el juego. Asesina al español. Hostia, ¿lo vamos a asesinar ya? Es que rápido, ¿no? Sigue al guarda y no traigas la atención. Es decir, no me pongo a dar vueltas en círculo, por ejemplo, ¿no? No, 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 no. Voy a dejar de hacer de tonto. Me sale la vida del guardia por algo en especial. Van a atacarnos. No lo sé, espero que no. Para comprar servicios. ¿Te imaginas contratar servicios ahora? Ven, distinguido cliente. Puede que mis precios sean caros, pero mi servicio no tiene parangón. No se veía que iba a ir disfrazado del guardia, tío. Pues me da mola, eh. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me dejas irme? Madre mía, la que me ha dado el tonto este. La que me ha dado el tonto este porque me he chocado con el de la cajita. Venga, sí, pégame otro empujón, venga. A la próxima estoy muerto, sí. No será culpa de gilipollas de la caja que se me pone por delante. Otra vez los de las cajas, tío. No son pesados los de las cajas, tío. No son pesados los de las cajas también, eh. No son pesados. No son pesados los de las cajas. Para chacarte con ellos. Así que los guardias te empujen y... Te griten y tal. ¡Anda! ¡Si es nuestro amigo! ¡Lo digo, Orgia! ¿De verdad lo tienes? ¿No os han seguido? No, señor. Todo va perfectamente. Hemos obedecido sus órdenes al pie de la letra. La misión a Chipre fue más difícil. Adiós. Edzio. Ha pasado mucho tiempo. Rodrigo. ¿Y bien? ¿Dónde está él? ¿Quién? ¡Vuestro profeta! Deja de fingir que no sabes nada, Rodrigo. ¿Cuántas personas han muerto por lo que hay en esta caja? Y mira, aquí no hay nadie. Afirmas que no eres creyente. Y sin embargo estás aquí. Es que no lo ves. El profeta ya está aquí. Yo soy el profeta. Ahora dame el fruto. Ven tú a quitarme. ¡Ojo! Lucho con Rodrigo. Venga, Rodrigo. ¿Quién eres el profeta? Anda que no eres flipado tú, ¿eh, Rodrigo? Anda que no eres flipado tú, ¿eh, Rodrigo? ¡Eh, Rodrigo, Rodrigo! ¡Ojo, ojo! Rodrigo tiene técnica, ¿eh? Tiene técnica, ¿eh? Joder. Con esos espacios que le he metido debería estar más que muerto. ¡Venga, Rodrigo! ¡Venga, Rodrigo! ¡Eh, venga, Rodrigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Venga, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Lucha! ¡Lucha y muere! Ahora. Vale, vale, vale. Tranquilidad. Venga, ahí lo tenemos. ¡Uf! ¡Venga, Rodrigo! Quieto, 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 quieto. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. ¡Vamos, Rodrigo! Venga, ahí lo tenemos. No, no lo tenemos. Está aguantando bien, ¿eh? Está aguantando bien, Rodrigo, ¿eh? ¿Cómo guardias? ¿Cómo guardias? A mí déjame de guardias, ¿eh? A mí déjame de guardias ahora. Vale, son muchos, ¿eh? Vale, ese se ha ido fuera. Venga, voy a acabar con los guardias primero. Venga, ¿qué quiero? ¿Guardias? Venga, vamos a acabar con los guardias. Vamos a acabar con los guardias. Me dejan, claro. Porque parece que se está complicando aquí un poquito el tema. Vamos, 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 vamos. Ese fuera. Venga, otro fuera. El de la lanza. O el de la lanza. No he pesado el de la lanza, ¿sabes? No he pesado el de la lanza. Venga. Dale, 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 dale. Venga, vamos, a este. Rodrigo, Rodrigo, espérate. Espérate, que te veo muy animado. Espérate que reviente yo este guardia. ¿Qué? ¡Vámonos! Claro que sí. ¿Qué estás haciendo aquí? Eso te íbamos a preguntar nosotros. ¿Nosotros? Hostia, ¿pero esto qué es el final del juego o qué? ¿Vienen todos aquí a ayudarme? Antonio, Bartolomeo. ¡Avanti! Pues claro que avanti, pues claro que avanti. Pues claro que avanti. Venga, vosotros con los guardias. Vosotros con los guardias. ¿Seguro que todos nosotros moriremos, Rodrigo? ¿Seguro, Rodrigo? ¿Seguro, Rodrigo? ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos! ¡Venga, Rodrigo! Venga, Rodrigo, que te vas a ir a tu casa, eh. Rodrigo, que te vas a ir a tu casa. ¡Ey, ey, ey! ¡Déjalo, guardias! ¡Déjalo, guardias! Bueno, ya veremos, Rodrigo. Estirando todo menos a Rodrigo. ¡Rodrigo! ¡Eh! ¡Quieto! ¡Para aquí! Tío, el guardia este, ¿qué pasa? ¿De verdad? ¿No hay ayudantes suficientes para acuarse de él? Es un poquito pesado, ¿sabes? Bueno, eh, Rodrigo, Rodrigo. Tú sigue vacilando. Tú sigue vacilando. Vale, voy a acabar con este. Y ahora. Ahora, Rodrigo, ahora. Ahora. Ahora es un uno para uno. Rodrigo, ahora sí, eh. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Venga, venga, venga. Venga. Ojo, me viene Mario, eh. Me viene Mario también. Déjame darle a mí el golpe final, eh. No sé, no sé a quién, ni a quién estoy golpeando. Hay que hacer esto más a menudo. ¡A Rodrigo! ¡Ahí! No puede ser, ¿has quemado? ¿En serio? Paola, sí, pero tenemos lo que buscaba. No, tengo que ir tras él. ¿De verdad, Ezio? ¿Acaso no has venido por otra razón, hijo mío? Teodora. ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo todos aquí? Creo que lo mismo que tú, Ezio. Esperábamos ver al propio. Yo he venido a matar al español. Vuestro profeta me trae sin cuidado. No ha aparecido. ¿No? ¿Estás seguro, Ezio? ¿Qué? Se vaticinó la llegada de un profeta. Y aquí estás tú. Sin que nosotros lo supiéramos. Puede que tú seas la persona a la que buscamos. ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Nicolás Bernardo de Maquiavelo. Soy un asesino. Adiestrado a la antigua usanza para salvaguardar la evolución de la humanidad. Igual que tú. Y que todos nosotros. ¿Sois todos asesinos? ¿Paola? ¿Zorro? Así es, sufrido. Durante años hemos guiado tus pasos. Enseñándote todo lo que necesitabas para unirte a nosotros. Ha llegado el momento. Tenemos lo que buscábamos, pero queda mucho por hacer. Vuelve aquí al anochecer. ¡Ojo! ¡Es Chiel Profeta! Realmente me lo he imaginado. Son palabras escritas por nuestros antepasados. El núcleo de nuestro credo. Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad, recuerda. Nada es verdad. Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral, recuerda. Todo está permitido. Actuamos entre las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Nada es verdad. Todo está permitido. Es la hora, Etchio. En esta era moderna, no somos tan literales como nuestros ancestros. Pero nuestro credo no ha cambiado. ¿Listo para unirte a nosotros? Lo estoy. Esto solo te dolerá un rato, hermano. Como tantas otras cosas. Bienvenuto, Etchio. Ya eres uno de nosotros. Ven, tenemos mucho que hacer. ¿Qué le ha hecho? Le ha puesto una barca, ¿no? Joder, están todos ahí haciendo saltos de fe. A la paja. ¿Le hizo un salto de fe? Pues claro. Vámonos. Hostias. El profeta. Es Chio, el profeta, ¿eh? Bruto del Edén conseguido. Tapa veneciana conseguida. Y la secuencia 11, completada. Pero Rodrigo sigue vivo, ¿eh? Que no se nos olvide. Rodrigo sigue vivo. Ahora somos asesinos, oficialmente. Todos estos personajes que han ido apareciendo, que nos han ido guiando durante la historia. ¿Eran asesinos? Y ojo, que volvemos ahora a la realidad. Nos olvidamos de hecho. Ah, pues... Ha durado mucho nuestra intervención en el mundo real. ¿Qué pasa? ¿John? Claro. ¿Cómo he podido olvidarlo? ¿Qué pasa? ¿Te importa compartirlo con los demás? Rodrigo Borgia fue elegido Papa en 1492. Así que el mayor enemigo de Edzio, ahora es el hombre más poderoso de Italia. Ah, qué bien. Siempre quise visitar el Vaticano. Pues estás de suerte, Desmond, querido. Porque ahí es justo donde vas a ir. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos a ir al Vaticano! ¡Ojo!